Vamos a ponerle sabor al sabor Aquí iniciamos, aquí comenzamos La música, el sabor de Nueva York Marquitos en vivo, ¡vámonos! ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Sale! ¡Sale! Mi carnal del Spice, el noblo Toda la doble S, ¡sale! Mi carnal del Smoky, ¡vamosísimo Lobo! Toda la sangre, todo ligera Publicidades en chino Ya presente con Miguel Sánchez Tú me sigues Que nos quieren tumbar Por la gracia de Dios eso nunca Va a pasar Siempre es su peor pesadilla Donde quiera Estamos Y vamos a triunfar Los mejores eventos Para todos mis carnales Tollito, Nacho, Soilo, El Caballo Loco, Ese Calaco, Chul Pepe, El Narwi, Ojos Spicey, Ese Pali, Scrappy, Chabelo Pucogori, Toda la banda de Tlapa Guerrero, San Antonio Así iniciamos, así comenzamos Y va el cantor Y su mero estilo hueva Esa noche presente ¡Ole el Bigelón, Ole el Bigelón, Ole el Bigelón! Muchos piensan en el desmadre Pero no es así La batara para llegar En las mejores organizaciones Tollitos únicos y originales Lachito, Chayo, Corro, Toro, Pepe, Jun Ese del Sorden, Calaco, Palipaco Mamón Ese Gorichóforo, Cholito Tapincho Ese Rorro, Tus Ojos Ese Lalo Toda la banda de San Antonio Toda la banda de Guerreros Toda la banda de Guerrero Toda la UNG Ya presente Son bellas Como la flor Unas niñas sin amor Sin corazón Mamis de mamis La china Desde Brooklyn Barrio Esa haba Barrio Maldito Yeah, 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 yeah Digan lo que digan Les guste o no les guste Llegó la china La china, la china, la china Sabroso Es la pinche cubia de los toquesones Con el sonido Un sonido más toque que toca chido Un barrio humilde Crecimos a través del tiempo Una organización chida hicimos Pollitos nos pusimos Y los mejores eventos siempre reconocidos Llegó el Nacho Con el Pepe, Malaco, Tuzo, Iguana El caballo Capillo, Camelo Barbie, Ojo Es Spiker Lalito, Tito, Barney, Chuy Es Cepali San Antonio, Puros, Lapa, Guerrero Así iniciamos Con el sonido Del sonido más toque que toca chido Aisami 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 Ais ¿Cuánto pelo? ¿Cuánto sabor? ¡Ven, ven, 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 sabor! Sonido máster por muchos con lados Has pasado, pero ninguno nos ha fijado Vencer, cuando prendas tu audio, tu iluminación Trabajo hay que reconocer Humildad, seguidores Todos los doñitos Toda la banda, vamos a reconocer El Fanny, Darwin, Pepe, Chuy, Moilo Ese chemita muy chamarro Da Vinci, el Fanny Toda la banda ¿Cuánto pelo?